¡Silencio! ¡Silencio! ¡No adentrar en casa el viento de la calle! ¡Esa vieja! ¡Madona! ¡Dominante! Si Bernarda no veré locientes las cosas ¡Me arrancaría los pocos pelos que me queden! ¡Mujer, no diga eso! Pero yo soy buena perra Ladro cuando me lo dice ¡Muerdo los talones de los que piden limosna! ¡Pero un día me hartaré! ¿Sabes ya la cosa? Pepe el Romano viene a casarse con angustias ¿Con angustias? Con 20 años parecía un palo vestido ¿Qué va a ser ahora que tiene 40? Viene por el dinero ¡Mientes! Me quiere a mí Me quiere a mí Pepe el Romano es mío Adela ¡Mata esos sentimientos! ¡No puedo! ¡Mino! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Me siento fea! Solo... ¡Solo quiero ser amada! Son mujeres sin hombre. Nada más. En estas cuestiones se olvida hasta la sangre. Se avecina un fatídico destino. Déjala, por favor, déjala. No voy a llorar por darle el gusto. Ese hombre traerá destrucción a tu familia. Debes eliminarle. Fernanda, no quiero casarme en la orilla del mar. ¡En la orilla del mar! ¡La escopeta! ¡¿Dónde está la escopeta?! ¡Nadie saldrá de esta casa! ¡Nadie saldrá! 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 ¡Gracias!